Hacemos contacto a esta hora con Brian Andrews, el periodista de noticias RCN en inglés, para que nos cuente qué reacciones hay en Estados Unidos sobre las capturas en Colombia de miembros pertenecientes a la banda vinculada con el asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson. ¡Adelante, Brian! Según se ha sabido a estos paridos bandidos, tenían los carros al lado de una señal de prohibido pajear. Entonces estaban malpajidos. Fue capturado por una cámara de seguridad que le dio pestes a las autoridades y paracos. Y para constatar su ubicación, los paridos pararon los carros para bajarse y tomar un jugo de perra. De perra, perra. Mientras se tomaban el jugo ahí fue que a los captores. En los momentos siguen investigándose en todas las ciudades, incluida la capital del norte de Santander, Puputa y Codemario. Esperen mucho más en nuestro canal de noticias, ANTN en cuatro. Se van a ver las noticias, así en inglés. RCN, la radio.